Fue la conciencia pura, que perdí tu amor Es nada más que por salvarte, hoy me odias Y yo feliz, me arrincono a llorarte El recuerdo que tendrá de mí, ser horroroso Me verá siempre golpeándote como un malvado Y si supieras de bien que generoso fue que pagase así Tu buen amor, el sol de mi vida Fue un faracasado Y en mi caída, busqué dejarte a un lado Porque te quise tanto, tanto que al rodar Para salvarte, solo supe hacerme odiar Hoy después de un año atroz, te vi pasar Me mordí para llamarte Y vas linda como un sol Se paraba pa' mirarte Yo no sé si el que te tiene así, se lo merece Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí Me justifica el verte hecha una reina Que vivirás mejor Lejos de mí El sol de mi vida Fue un faracasado Y en mi caída Busqué dejarte a un lado Busqué dejarte a un lado Porque te quise tanto, tanto que al rodar Para salvarte, solo supe hacerme odiar Lo que perdás Te quise tanto, tanto que efe Te quise tanto, tanto que le pan internas Lo que me das Lo que te amaba Es un pet